buenas amigos bueno aquí tenemos al pichón cejo este ha salido del nido ya el padre es ese en mezcla este el padre es en mezcla ese para que veáis que todas las palomas no son iguales el padre lo anda vigilando vale el padre lo anda vigilando a ver que el padre lo ha echado del nidal no quiere que esté en el nidal porque ya tiene huevos y ya la hecha pero pero estando fuera lo vigila yo veis como ha venido a donde él se quedará de comer lo que pasa es que el pichón al estar fuera pues está muy muy sensible porque todo el mundo le pica entonces el hombre ya no no se acuerda ni del padre pero digo voy a grabarle porque es que estaba el padre detrás de él dedicado como intervienen los demás pues no para que veáis que cuando los pichones ya están un poquito grandecito pues aunque los padres los los eche del nido esto no quiere decir que ya escena a merced de su propio saber para comer o no comer no no esto simplemente quiere decir que lo echa fuera del nido para que ande por suelto pero el padre el padre porque siempre es el padre aunque hay madres que también aunque los libros dicen que sólo son los padres los que alimentan pero hay madres por lo menos las mías que le dan de comer a sus hijos porque hay pues eso hay libros que dicen que cuando la hembra ya pone otra anidada pone huevo el macho es el que se encarga de darle de comer al pichón siempre y no es cierto aquí entra en relación la alimentación que se le da a las palomas y las palomas se le da una alimentación escasa la hembra cuando está creando el huevo pues cabo no puede alimentar a los pichones y sacar para poner huevo entonces le deja el papel al macho pero si la alimentación es buena sigue dando de comer a los pichones de hecho yo tengo hembras que pues eso que que abandonan al macho y a los pichones y se va con otro macho a poner en otra unidad pero cuando cuando salen cuando no están incubando a la hora viene y le dan de comer a sus pichones que ya están grandecitos claro están como éste y luego luego están en el suelo pues otros palomos que son solteros o se le han muerto las crías o cualquier otra historia que también le dan de comer a los pichones que le piden comida no sé por qué pero le dan comida o a veces porque porque yo creo que distinguía lo suyo ya lo distingue lo que pasa es que bueno pero hay hay palomos pues bueno que como éste que si el pichón estuviera en el suelo se acerca a otro pues también le da de comer pero bueno este es eso estaba el pichón estaba allí ha ido a darle de comer y el pichón se ha asustado y se ha venido y es cuando ha venido aquí y eso se ha empezado a picarle y es cuando yo he empezado a grabarle pero bueno era eso solo que que ya ves el pichón está un poco escamado vamos asustadizo por eso porque todo el mundo le pica es lo que tienen los pichones cuando cuando sale pero a veces es así como tiene que ser vale está muy bien cuando están en cerraete y todo lo que sea pero a ver que hay padres que sí que expulsan a los pichones antes de tiempo con la que ponen los huevos por una parte está bien porque los huevos pues no se estropean y hay otros que no aunque pongan los huevos no lo es no los expulsa del nido y claro los pichones cagan encima los huevos y al final termina todo que se estropea vale y esa es la diferencia pero cuál es mejor solución pues no no lo sé el que de la cuestión está en qué bueno que hay que comprender cómo va la cosa vale este es un híbrido este es un híbrido igual que el padre porque es un híbrido porque el padre es un híbrido y la madre es otra híbrida de los dos de los dos bravios que metió el padre es de uno y la madre es del otro con madres distintas por lo tanto lo que quiero decir es que no son hermanos los padres aunque son los dos híbridos como se metieron 22 bravios aquí en el palomar pues saqué cría de los dos pero vamos que esté porque se han parejado solo no quiero no quiero tener pichones de esto porque ya tengo ya tengo mis dos híbridos favoritos que los voy a sacar pongo la pausa y lo encuentro a ver si aparece bueno uno es este ya veis que casi no parece casi no bueno que quiero decir que es un híbrido su padre es un bravío pero su madre es una y bueno ahí está y luego está su hermano que sí exactamente igual pero con la anilla de fija mía de nombre vale y luego hay otro que es parecido que también tiene que ser pero no estoy seguro porque porque es este otro pero vamos que es este otro este otro viene a ser como ese para mí que también es hijo del macho del bravío ese lo que pasa es que que no estaba emparejada son de esas montas que se hacen raras y ya está bueno y este es uno de y este es uno de los que tiene buena pinta hay otro por ahí exactamente igual es hermano pero de otra ni dada buena cola y buena agilidad este no no he conseguido sacarle crías todavía así que vale bueno señores ya es de noche bueno de noche se ha puesto el sol y ahí está el pichón y el padre y el padre acostado con el pichón venga señores hasta luego no 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 no